¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Tetris y hoy, como veis en pantalla, os traigo que ya tengo el Big Block DLC, ¿vale? Que trae dos modos de juego, que es el Marathon, que consiste en conseguir el mayor número de líneas y puntuación más alta, y el duelo de CPU, que es enfrentarte a 98 rivales controlados por la consola, que son niveles que van muy bien en caso de que no tengamos acceso a internet. Pero lo que yo quería enseñaros es el segundo DLC que está anunciado, ¿vale? Pero aún no tiene fecha. Está previsto para, aparte de aquí, hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Y se supone que está pensado para añadir un modo nuevo en el que podremos jugar en familia o con amigos sin necesidad de estar en línea. A lo que me pregunto yo, ¿qué tal poner un modo para poder crear partidas personalizadas con un código para jugar en línea con nuestros amigos o crear torneos? Eso estaría guay, ¿vale? Pero bueno, volviendo al juego, ¿vale? Tengo que enseñaros dos cositas nuevas. Y es que, aparte del botón de personalizar, que ahora os lo enseñaré, dentro de poco, el día 17, habrá un nuevo evento que tiene pinta de molar, ¿vale? Ahí está. ¿Vale? Y es Tetris 99 Grand Prix, 35 años de Tetris. Vamos, tengo yo... voy a cumplir yo 33, ¿vale? O sea que fijaros. En cada ronda podrás ganar puntos de evento, consigue 100 puntos durante el evento y desbloquearás permanentemente el tema exclusivo de Tetris, de Game Boy. Así convertirás Tetris 99 en una experiencia retro basada en el conocido clásico. Yo voy a participar, no sé si haré directo o si jugaré por mi cuenta, no seguiré, ¿vale? Pero bueno, eso tengo que conseguirlo sí o sí. Por supuesto, chicos, deciros que sí... Bueno, lo vais a ver ahora, ¿vale? En personalizar, ¿vale? Porque si han puesto temas, significa que sacaran más temas. O sea, os imagináis que saquen temas en plan otro evento, pero que sea con otro diseño, en plan fichas, o como lo del puyo, que tenían distintas formas y demás. Estaría guay, pero bueno, elige temas. Esto es lo que os he dicho, que a partir del evento podremos cambiar entre el de efecto o el de Game Boy. Vale, el retro. Y esto no sé si estaba antes, ¿vale? Que se podía elegir el icono de jugador, no me queda claro. Pero bueno, yo voy a ponerme este, que es bonito, hasta que consiga otro que me guste más. Aunque bueno, el de la plantita también está guay. Vale, pero lo que quiero enseñaros hoy... Vale, aunque ya he jugado una vez para probarlo, no he podido evitarlo. Vale, es el maratón de eliminar líneas e intentar superar tu propio récord. Vale, el modo está tiene 150 líneas, podemos variar el nivel con que iniciamos. A partir de 5 es una locura, ¿vale? Ya os lo dejo claro. Y luego tenemos el de 999 líneas. Que esto, por ejemplo, si estás de viaje en el tren, en avión o donde sea, ¿vale? O en el coche, como no tenéis conexión a internet, pues tenéis la opción esta de pasaros horas y horas jugando. O tenéis la otra opción de jugar contra la máquina. Ambas son muy válidas, pero bueno, si queréis practicar y todo, esto creo que va bien. Pero bueno, yo voy a hacer el tío de 150 líneas, ¿vale? Empezamos por el nivel 1. Y si vosotros también tenéis... Vale, como veis en pantalla, la puntuación que tenéis que superar es de 195.000 puntos. Tengo entendido que creo que no tiene nada que ver el tiempo con el que te lo hagas. Pero sí que la líes. Pero bueno, soy yo, así que no importa. Siempre la estoy liando. Si no es aquí, es en forma como el directo del otro día, ¿vale? En el que estaba en tercera posición y... Me confundí de botones, ya no sé ni qué arma tenía puesta ni nada. Vale, ahí... Vale, necesito hacer puntos. Así que no sé si guardarme fichas, si no guardármelas, si ponerlas. Que por cierto, se me ha ocurrido que podemos poner nuevos retos si volviera a hacer vídeos de... Bueno, directos del Tetris. Y es que veis que sale la sombrita abajo de dónde va a caer la ficha. Pues se puede desactivar. Así que uno de los retos podría ser quitando la sombra de la ficha. Creo que va a ser bastante complicado. Pero bueno. O sea, te quita un montón de ayuda eso. Vale, esto aquí. Esto aquí. Vamos a ver si consigo superar mis propios puntos. Pero recordad, chicos. No sé si lo he dicho antes o no. Si me repito como un disco rayado. Si vosotros tenéis el DLC, ¿vale? Pues pasarme en Twitter. Capturas de vuestra puntuación. Y si superáis la mía, ¿vale? Que seguramente lo hagáis. Yo en otro vídeo os retaré a vuestra puntuación para ver si soy capaz de superaros. A ver. Ahí está. No sé si he hecho bien, he hecho mal. Vale, esto aquí. Creo que el tiempo no tiene mucho que ver con la puntuación. Pero por si acaso va a ser un dolor cuando esto empiece a correr en nivel 9, nivel 10. Ya. Ya no sé dónde colocar las fichas. Bien, ahí. No sé si eso me da más puntos. Es que no. Estoy ya concentrada en mirar lo que tengo en la pantalla. O sea, dónde van a caer las fichas. Que soy incapaz de mirar el lateral. Dónde están las puntuaciones. Vale, ahí. Que yo sé que os gusta más el modo de todos contra todos, de 100 jugadores. Pero quería traeros este y a ver qué puntuaciones se acaba y si demás. A ver si podemos hacer así en plan retos. A ver ahí. Por ejemplo, yo os reto con la puntuación que tengo ahora. Y vosotros tenéis que intentar superarla. Y el que la supere antes de que yo haga el siguiente vídeo del Tetris. Pues tendría que hacer o intentar superar su puntuación. Y por favor. Por favor, Nintendo. Ponlo de crear partidas personalizadas. Para crear torneos entre nosotros y demás. Eso estaría guay. Vale, ahí. Esto aquí. Esto me la guardo. Vale, ahí. Y esta la ponemos aquí. Y aquí. Vamos juntando fichas. Vale, esta. Aquí. Vale, perfecto. Vamos poco a poco. Seguramente habrá alguna manera de sacar más puntos. ¿Vale? Haciéndote spins y demás. Pero es que soy incapaz de hacerlos. No me salen. O sea, consciente no. Inconsciente seguramente. Esto que te pones a girar la ficha en plan. No, por favor. No caigas ahí. Pues eso. Uf, uf, uf. Casi la lío. Vale, aquí. Vamos a ir amontonando. Vamos a ir amontonando. Ahí está. No sé si es una de más puntos o no. Tendría que mirarlo. Pero si quito la vista de la pantalla. Tengo miedo. Ah, me he equivocado. Tengo miedo de que me pase eso. Que me equivoque y ponga las fichas donde no tienen que ir. Y más ahora que empieza a ir más rápido. No. Va, ponte ahí. Ahí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. No está aquí. Vale, 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 vale. Vamos poco a poco. No sé si conseguiré superar mi puntuación, eh. ¡No! No quería hacer eso. Vale, a ver. Vamos a intentar arreglarlo como sea. ¡Vamos! Nivel 11. ¡No la líes ahora! Es cuando más concentrada tendría que estar. Ahí. Vale. ¡Uf! 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 ¡Esto entra ahí! ¡No entra! Ahora sí. Vale. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto! Lo intento Vale, cambio ficha Vuelvo a cambiar No sé si ha sido el mejor Pero bueno No Quiero decir algo pero Mejor me lo callo A ver que si no tendría que salir yo, sí Ahí Vale, ahí Vamos, 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 vamos Va, se queda ahí Ahí está bien Está aquí Vale, no sé Yo sí voy a conseguir superar mi propio récord No Ahí está Ah, le he liado Por favor, dame Vale, esto ya está cayendo Demasiado rápido Para mi gusto Vale, ahí No 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 Tenía que entrar en el otro sitio Vale, ahí Una línea más No No, no podía ser No podía ser Pero bueno El récord que tenéis que Que superar Que casi, casi lo hago, vale Es de 195.051 Vale, está en 185.000 Casi, 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 casi Si no lo había liado tanto Pero bueno Yo sé que vosotros lo que queréis ver es Probar Así que Vamos A ver en qué posición quedó No voy a quedar ni siquiera Ni en las 60 Van a coger Y van a empezar la partida Y me van a venir todos Todos a por mí A ver qué tal Lo veo Lo estoy Lo veo, chicos Lo veo Tres Cuatro A ver, a ver, a ver Voy a jugar solo una partida Voy a saber Que ya no voy a quedar En las primeras posiciones Como hacía antes Porque es que esto ya es Una locura Ya hay gente de nivel 99 98 Es como Vale, a ver Voy a darle a caos Che Relajar Que yo Voy Tranquilita No me armeis Jaleo Ahí está Sí Lo he visto Ya sé que la he liado Decidme un O sea ¿Cuándo no la lío? Por favor O sea Es en plan de Vale, vamos bien Vamos a ir tranquilos Vamos a ir relajados Y Plaf La lío Vale, aquí Oh Un caos Bien Por lo menos Me gusta ese sonidito Vale, ahí Voy a ponerla así Y esta La voy a poner Encima A ver si consigo Vale No Pues No Dejarme tranquila Vale Pues nada A intentarlo Chicos Así Ahí Quitamos Esa Quitamos Esa Ahí Yo que No sé No sé No sé Qué estoy haciendo Ya os lo digo Todo Vale Ahí Vale Está aquí Vamos bajando Por favor Dime que Acabo con otro No Contra mí No Ahí Vale 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 No me gusta Cómo va Pero bueno Tenemos ahí un caos No ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Vale Ahí Ahí Vamos 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 Que no te casen No es la misma Vale Ahí Podemos cambiar Bien Podemos poner esta aquí Esta no la guardamos Por si acaso Esto aquí Bien Otro caos Perfecto No sé ni en qué posición 59 aún No estamos en Aún No pasan ni a los 20 O sea Vale Ahí Vale Ahí le va una Esta ahí Ah Pensé que era azul Vale Hacemos contraataque Hasta que nos Dejen de Vale 50 jugadores La acabo de liar Vale Vamos a hacer Lo que podamos Ahí mismo Para quitarme Fichas Volvemos al caos Ahí Vale 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 Esta aquí Esta la ponemos en su sitio No Me he equivocado Maldita sea No 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 La que me viene Iba a decir algo Pero mejor me lo callo Ostras Vale Vale Necesito Necesito bajar esto Como sea Ya O sea No Que he hecho No 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 Vale Ha sido poner contraataque Y liarla Completamente Bueno Pero estoy en el nivel 29 Por lo menos No he caído En un 70 O en 80 Pero bueno Me he cargado a Dos personas Así que chicos Si os ha gustado Darle un like Es más Recordad que podéis Suscribiros al canal Que me podéis seguir en Twitter Y recordad Vale Que tenéis Que superar El récord Vale Que os voy a enseñar Mandarme captura En Twitter Vale Y entonces pues El que mejor lo haga Pues será el que rete Y nada Pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!